¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockDK Estamos otra vez jugando mazos nuevos de estándar con Crimson Bow La nueva colección de Magic Bueno, y listra Crimson Bow o Compromiso Escolata en español Y hoy vamos a jugar la Maraja Monorroja Que es un poco de creación propia que ya nos traje hace cosa de un mes más o menos aquí al canal Pero que con la nueva colección pues tiene cartas y se puede evolucionar, se puede mejorar Es un mazo, como ya vimos en su momento, bastante más competitivo de lo que la gente pueda pensar a priori No se está jugando prácticamente nada, no hay nadie que esté jugando Monorroja, prácticamente nadie En cambio, la verdad es que yo, las veces que la he estado probando, jugando Cuando la he subido aquí al canal, aquí a Youtube Cuando la he subido al canal secundario, MTG Beast, que tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción O cuando la he jugado en directo en Twitch también, también tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción Me ha dado muy buenos resultados, los habéis podido ver Y hoy, bueno, pues con la evolución creo que va a dar también bastante de qué hablar, ¿vale? El mazo es el mismo en la mayoría de sus cartas Lo único que incluimos un par de cartas nuevas de esta nueva colección Que aportan yo creo que bastante a la estrategia Y son Chandra vestida para matar a todo el mundo le gustan los... Bueno, no a todo el mundo le gustan los Plains Walkers Pero a quien le gustan los Plains Walkers le encantan los Plains Walkers Tenemos una Chandra buena Yo creo que es algo destacable La verdad es que los Plains Walkers rojos históricamente son los peores Plains Walkers de todos Así que cuando te encuentres con un Plains Walkers que es más o menos bueno Es bastante buena noticia El color rojo está muy maltratado Le dan cartas demasiado planas y simples, ¿no? Así que se agradece un montón una carta como esta Chandra Ya digo, no es la bomba, pero aporta a esta estrategia Llamamos tres copias de ella Por tres, entra con tres contadores de lealtad El primer más uno te da un mana rojo y un daño a jugador Plains Walkers Luego el segundo más uno Te permite jugar una carta del top del mazo Pero tiene que ser roja Las tierras no son rojas Las tierras son incoloras Por tanto no te permitiría, si te sale una tierra, jugarla Y el menos siete, que es casi ciencia ficción Llegar a él Bueno, pues te permite exiliar las cinco primeras cartas del mazo Y puedes lanzar todos los hechizos rojos de entre ellas Este turno, ¿de acuerdo? O sea, que te salen cinco tierras no hace nada Básicamente este... Esta definitiva, ¿no? Este menos siete De hecho el menos siete no vais a llegar a él Nunca vais a ganar antes la partida O la vais a perder antes Vale, y luego además obtienes un emblema Es decir, una marca, digamos Una señal para toda la partida Que dice que siempre que lances un hechizo rojo El emblema en sí Que lo pondría el Chandra ese emblema Hace X puntos de daño a cualquier objetivo Donde X es la cantidad de mana usado Para lanzar dicho hechizo No contéis con el menos siete Es una cosa que no va a ocurrir prácticamente nunca Y en cualquier caso Lo importante de esta Chandra es el primer más uno Te da un mana rojo y hace un daño Me parece poca cosa Pero es suficiente para acelerarte un poquito de mana Y para ir haciendo dañitos todos los turnos Luego la otra carta nueva que metemos en el mazo Es el engendro manaforme Que por cuatro es un 4-4 vuela O sea, un buen dragón Que siempre que lances un hechizo Que no sea de criatura Pones en juego una criatura XX De dragón No, es ilusión dragón, sí Es dragón Y que, bueno, tiene prisa Puede atacar este mismo turno Pero bueno, al final del turno la tienes que exiliar ¿De acuerdo? Pero vamos Que es como que todos tus hechizos Que no son criaturas Van a hacer un daño extra Porque ponen un token volador con prisa Que hace ya daño ese mismo turno Aunque luego lo tengas que quitar Y el resto del mazo es más o menos lo mismo Llevamos temática nevada Yo aquí No llevo mordida helada ¿Vale? El chispazo este porno rojo Que hace tres Si tienes tres permanentes nevados Porque no hace daño directo a jugador Solo hace daño a criaturas Entonces hay que Yo creo que hay que priorizar El daño a jugadores ¿No? Por eso prefiero llevar solamente Jugar con fuego Y luego también llevar Erupción de la turbulencia ¿Vale? Como chispas de daño De daño versátil ¿No? A cualquier tipo de objetivo Jugar con fuego El adivinar Y la erupción de la turbulencia Hace tres Y además Tiene ese estímulo de cinco Puede llegar a hacer mucho daño Puede llegar a hacer cinco daños Con una sola carta Lo cual está bastante bien ¿No? Llevamos tres copias de fuego del dragón Que sí que es cierto Que es un hechizo Que hace daño directo Pero solo a criaturas O planeswalkers Y lo llevamos pues sencillamente Porque es demasiado bueno Como para no llevarlo En este mazo Hace cuatro daños Por dos rojos Por dos manas a velocidad instantánea ¿Cuatro daños? Sí Cuatro daños en cuando tengas Un dragón en mesa O en mano O tengas activada Un refugio anónimo ¿Vale? Que como tiene todos los tipos De criaturas También es un dragón ¿De acuerdo? Lo conviertes en criatura Y luego tiras el fuego del dragón Y haces cuatro daños ¿Vale? Tened eso en cuenta Que es un detalle Que a veces la gente Deja pasar por alto Bueno como decía Llamo las tierras nevadas Las veinte montañas nevadas Y los cuatro refugios anónimos Precisamente La temática nevada Para este refugio anónimo Aunque no llevo Las mordidas heladas Si queréis podéis modificarlo A vuestro gusto ¿Vale? O sea si queréis meter Mordidas heladas Metedla Yo no la juego Y me va bastante bien así Y ya digo Os he explicado mis razones Luego el resto del mazo Son cartas que ya jugamos En la otra ocasión La luchadora del foso De falkenrad Bueno por un mana rojo O una criatura que pega dos Está bastante bien La habilidad no es mala del todo A veces te viene bien Cuando el rival ya tiene Criaturas en mesa Y te puede bloquear Dices Sacrifico a la luchadora Y listo Y me robo dos cartas nuevas ¿No? Te tienes que descartar una carta Esta luchadora Que ya no te merece la pena Ya no se disolver nada Y robar dos cartas No está mal Y solamente si el rival Perdió vidas También cuidado con eso No se puede hacer si no Luego La adversaria sienta de sangre Realmente aunque está aquí En el coste 2 A ver si la tienes de turno 2 Juega la de turno 2 Pero más es una carta De coste 5 ¿Verdad? Para poder jugar Desde el cementerio A algún instantáneo Conjuro que haya ido Previamente ahí al cementerio En el coste 2 Tenemos también La magda La forajida descarada Que lo que hace Es acelerarte el mana Si consigues atacar Con ella Vas a poner una ficha de tesoro Que te va a permitir Jugar de tercer turno El engendro Que habíamos comentado antes El regente Velo lunar Que aún no os he comentado Pero que esta carta es excepcional De hecho os recomiendo En general En este mazo Vaciaros la mano Siempre que podáis Os atirar las chispas A la cabeza del rival Vaciar la mano Porque con el regente Cada hechizo que lances A partir del regente Vas a descartar tu mano Para robar carta Así que siempre vas a querer Robar carta Siempre vas a querer Descartarte tu mano Si la tienes vacía Quiero decir También te permite jugar De cuarto turno Dragón del puente dorado Que es excelente No hace falta decir Mucho más de él Por cinco Es un 4-4 Vuela Prisa Que pone fichas de tesoro Que tus fichas de tesoro Dan el doble de manada Etcétera Voy a volver esto a su sitio Luego Poco más La única carta Que no he comentado Es el busca tormentas Bueno La busca tormentas temeraria Que es excepcional Es una gozada Cuando la tienes en mesa Y ya si consigues Que se dé la vuelta Sabes Bueno Para empezar Aunque no se dé la vuelta Dar más uno más cero Y prisa A estos dragones Que entran en el siguiente turno A la temeraria Tercer turno temeraria Cuarto turno Puedes meter en mesa A estos con prisa Y atacar Realmente pones Muchísima presión Sobre el rival Es un mazo Que va bastante bien Contra todo Va bien contra los mazos blancos Porque tienes mucho removal Lo mismo contra los verdes Y luego va bien contra Los mazos azorius de control Porque tienes muchas criaturas Que entran con prisa Y los mazos azorius de control Sufren contra las criaturas con prisa Tienes muchas formas De hacer daño de forma constante Muchas chispas que van A la cara del rival En muchos casos Y contra las izas De control De turnos Tal Pues más o menos lo mismo Si ya lo sabéis El mazo Ya funciona otra vez No va a ser muy distinto En nuestra ocasión Bueno ya sabéis Como siempre Debajo del vídeo En la descripción Os dejo el listado completo Del mazo Para que lo podáis exportar A Magic Arena Y ahora vamos a probar Unas partiditas rankeadas No sé si os acordáis Ayer Estuvimos rankeando Y os dije El día anterior estaba en platino Hoy ya estoy en diamante Ayer estábamos en diamante 4 Creo que era Pues ahora mismo No sé qué diamante es este Creo que es diamante 2 Si no me equivoco Ahora lo veremos Cuando acabemos la partida Así que Uh La mano está bien Es bastante rápida ¿No? Turno 1 Turno 2 Esto no podremos jugarlo De turno 3 Porque esta es legendaria Pero nos va a facilitar El dragón del puente dorado Por cierto Siempre que gires un enano Pones una ficha de tesoro Lo digo porque también funciona Con la tierra Que se convierte en criatura Con el refugio anónimo Porque es de todos los tipos De criatura Así que Si giras O sea Si la conviertes en criatura ¿Vale? Si conviertes en criatura El refugio anónimo Lo peor que podía ocurrirnos Es ver una ghast De onda Es lo peor que nos podría ocurrir Vamos a atacar A ver si nos quiere bloquear Siempre le va a merecer La pena bloquear Siempre El 100% de las veces Sobre todo viendo Una salida agresiva Como la que tenemos ahora Pone ficha de tesoro Y ya está acelerándose Uff Hemos salido nosotros Salimos con buena mano Pero aún así Si es una mono black De control Que tiene toda la pinta Vamos a sufrir bastante Va a ser muy complicado Ganar esta partida Pero bueno Vamos a intentarlo El mazo no es perfecto Pero va bastante bien Ya digo O sea Es un mazo Que ya hemos traído Aquí al canal En varias ocasiones Lo jugando Pues no Es azul negra De zombies Porque recordad Que la ghast De onda Es un zombie Ataque sencillo Ojalá nos bloquee Por favor Que nos bloquee Nos viene perfecto Que nos bloquee Porque tenemos otra magda Y así la podemos jugar Si no Este turno Sería un turno Valdío Para nosotros Vale La carta del tope Era una tierra Hemos tenido suertecilla Con eso Por cierto Lo que os digo Siempre en todos los vídeos Tercer turno Refugio Anónimo Si os lo podéis permitir Porque te O sea Porque puedes atacar De cuarto turno Con él En este caso No lo vamos a hacer Porque vamos a meter Dragón del puente dorado Y aquí lo que me preocupa Es que hemos robado Demasiadas tierras Y me robo otra vez Bueno Pues nada Nos hemos robado Otra tierra más Pues seguramente Perdamos por el flood En la inundación De tierras Que estamos sufriendo Tenemos una cantidad De mana enorme Como podéis ver El dragón del puente dorado Con las dos fichas De tesoro Es muchísimo mana El problema es que No tenemos en qué Gastar Dicho mana Si el rival Tiene un removal Que lo va a tener Vale Es un mazo azul y negro Va a tener removal Seguro Nos va a matar el dragón Ahora Y nos hemos quedado Con 10 de mana O 200 de mana O lo que sea Y 0 cartas O sea 0 cartas Realmente Son más mana Más mana Tendríamos Ahora mismo Tenemos potencialmente 8 de mana Vale En total Más la tierra Que juega 60 turnos 9 Si nos mata el dragón Se pone otra ficha De tesoro Bueno si Hace objetivo Vale Necro Dualidad Wow Wow Podremos llegar a ganar Esta partida Es muy buena La necro Dualidad Yo no pensé Que fuese a ser tan buena Pero es posible Que lleguemos a ganar Esta partida Porque tenemos Dos criaturas voladoras Es decir 8 de daño Que seguramente Un mazo azul negro De zombies No pueda bloquear Y además Si robamos un hechizo Ojalá robemos un hechizo Podemos descartar O sea Podemos robar Carta extra Con el regente Velolunar Y encontrar Una forma De acabar De ganar Esta partida Ojo El mazo de zombies Ya os lo dije En el video de ayer Que nos pegaron Una paliza A los zombies Totalmente sorpresiva Con esta necro Dualidad Si lo visteis ayer En el video de ayer Lo pudisteis comprobar Va a llenar La mesa de zombies Y estos van a crecer Muchísimo Pero como podéis ver Los dos dragones voladores Ya finiquitan la partida Salvo que nos pueda subir Uno de ellos a la mano Puede ser Que nos pueda subir Un dragón a la mano Se ha equivocado Porque ha aprovechado Un token Y esto Cuando aprovechas token No cuenta Nos robamos otra tierra Madre mía No voy a activar Yo creo El refugio anónimo O si Venga Si vamos a activar Un refugio anónimo Para atacar Lo digo porque Puede que nos suba Uno de los dragones A la mano Pero bueno Si nos los sube Los podemos seguir jugando Igualmente Porque tenemos Muchísimo mana Y el rival Decide no bloquear Porque ha perdido la partida Bueno pues al final La pegada voladora De los dragones Ha sido suficiente Creo que es el sexto turno Creo que es el sexto turno En el que hemos ganado No es un mazo Súper rápido De monorred No es una monorred De estas De las antiguas clásicas No es una monorred Es una monorred Que bueno Aunque no sea complicada De jugar La verdad es que es un mazo Muy sencillo de jugar Digamos que tiene más salidas Tiene más jugadas A largo plazo Ventaja de cartas Etcétera Podríamos meter algún hechizo Que tenga En el coste de la X X y rojo por ejemplo Para alguna criatura Para hacer daño Cuando el manate sobra Porque al final Como estáis viendo A veces Juntas mucho mana Ocho o diez manas Y no tienes en qué gastarlos A veces A veces ocurre Pero bueno La verdad es que Entre Chandra El regente Vero lunar Al final Siempre encuentras En qué gastar el mana Los propios refugios anónimos Como habéis visto Bueno pues esta partida La hemos ganado Pero si el rival Hubiese tenido cualquier cosita Y es que no nos ha jugado nada No nos ha matado nada Esta mano es decente Le faltan dos tierras ¿Vale? Pero turno uno Turno dos Por cierto Dos vampiros Vale lo que os dije antes Jugadla ¿Vale? Si la tenéis de segundo turno No andéis pensando Ah sí Si juego la quinta tierra O sea Si llego a cinco tierras La adversaria me juega Un hechizo Venga meted presión Y ya está Por un mana azul Nos la va a subir a la mano Parece Bueno no hemos robado tierra Lo que hemos madera Para robar tierra Nos va a subir a la mano Supongo la adversaria Sedenta de sangre Tiene pinta Lo digo porque Se ha quedado Mira ahí está Nos sube Es un error yo creo Subir el bicho De coste uno Es cierto que no tiene prisa Pero al ser coste uno Si ahora jugamos A la tercera tierra Le vamos a meter Dos criaturas en mesa Vale es una IZ IZ de control IZ turnos Cualquiera de las barajas Podría ser el caso Yo creo que siempre Merece la pena Siempre que puedas Matar el huevo Mostramos un dragón El engendro manaforme Le hacemos cuatro Danas al huevo Y nos hemos quedado Atascados en dos tierras Muy mal Este mazo sí que La verdad es que necesita Llegar a tres Cuatro o cinco tierras Lo necesita porque Tienes hechizos de costes altos Que si no No puedes jugarlos Seguimos exactamente igual Que sí Que estamos haciendo Daño poquito a poco De dos en dos Pero claro El rival va ganando tiempo Realmente Al fin y al cabo Ir perdiendo dos vidas por turno Es lo que él desea Perder solo Dos vidas por turno Y yo atascado en dos tierras Pues se ha quedado Atascado en tres tierras Pues vamos a proseguir Con la presión ¿No? Adversaria sedenta de sangre Tendrá algún contrahechizo Tendrá algún Anticriaturas Va a morir alguna de las dos Pero es lo que os digo No construyáis castillos en el aire Con la adversaria sedenta de sangre Lo digo siempre que juego esta carta Si la tenéis Al menos en este mazo Yo creo que si la tenéis De segundo turno Tirad para adelante Seguid metiendo presión Que lo vais a agradecer Y ya gastarás más adelante El maná En los hechizos grandes Igualmente ¿No? Igualmente Y en activar refugios anónimos Que te la robas con cinco tierras Pues estupendo De todas maneras Fijaos que ni siquiera Tenemos instantáneos Que le podamos tirar a su cara O sea Estos solamente son Si tiene criaturas en mesa Bueno Vamos a seguir atacando ¿No? Él se ha quedado atascado en tres tierras Nosotros hemos estado atascados En dos tierras Dos turnos enteros Riesgos de campo punzante ¿Sabéis lo que podríamos hacer? Podríamos aprovechar Para sacrificar la luchadora Lo voy a hacer ¿Queremos esta tierra? La verdad es que sí que la queremos No es que la queramos Es que la necesitamos Y me voy a descartar Bueno Sacrificamos la propia luchadora Que nos va a matar Y la pregunta es Yo creo que me voy a descartar La magda Porque podemos hacer montaña Y jugar la luchadora del fos Mira Nos hemos robado Dos tierras Y seguimos con la presión Le queda noche de vida Y ojo Tenemos cuatro de daño en mesa Más otros cuatro Del refugio anónimo Si el rival se ha quedado atascado Otra vez en tres tierras Se acabó Nosotros hemos encontrado La puerta tierra Al final pues Porque hemos sacrificado Un bicho Y descartado una carta de la mano Para robar dos Como podéis ver El vampiro este de falkenrath Pues tiene esa utilidad La de sacrificar Y robar dos cartas Yo es que lo hago muy a menudo Nunca la desdeño Esa habilidad Mucha gente yo creo Que la menosprecia un poco Y no es mala habilidad En un mazo rojo De este estilo Cuando ya no te sirve De mucho el bicho Otro Una matar Lo puedes sacrificar Y robar dos cartas Descartándote una carta Que no necesites En ese momento Es más o menos Lo que hemos hecho Bueno pues dos partidillas No me he fijado Si estamos en diamante dos O en que diamante estamos Pero creo que era diamante dos Este parece muy grandote ¿No? El simbolito El del rival este Kentanosuke Lo vais a ver ahora Yo creo que debe ser diamante cuatro Por lo menos ¿No? ¿Qué está pasando con mis tierras? Llevamos veinticuatro tierras Son suficientes Me la voy a quedar Porque tenemos jugada de primer turno Jugada de segundo turno Jugada de tercer turno Y os iba a decir precisamente Que si tenemos la suerte De jugar contra mono blanca Vamos a ir bastante bien Aquí sinceramente Creo que lo mejor En lugar de jugar la luchadora Del foso de Falkenrath Es matar Todas las criaturas Que nos vaya jugando Y tocar madera Para robar esa tercera tierra Y hacer Primer turno Le matamos un bicho Segundo turno Le matamos otro bicho Tercer turno Busca tormentas Cuarto turno Dragón Y quizás Ups Menos mal que nos hemos robado Una chispa de coste uno Que podemos utilizar Para matar esa talia Ojo Seguimos sin tierra Tenemos que robar tierra Si no robamos tierra Vamos a estar mal La partida anterior También nos quedamos atascados De dos tierras No sé cómo lo hicimos para ganar Si hace doble bicho También es un fastidio realmente No hace doble bicho Perfecto 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 Porque Podemos seguir matando Mostrando un dragón Esa centriladora O sea no podría haber esperado su turno Voy a mostrar este Que cuesta 5 Y el rival Quizás no se espera El de coste 4 Y metemos luchadora Del foso de Falkenrad Vale Otra opción Podría haber sido O pasar de la centinela De el solar Y haber jugado Una busca tormentas Seminaria Vamos a ver qué es lo que viene La centinela Vale Y aquí Agujero portátil Le queda una carta en mano Seguro que sus criaturas O sea seguro que lo que tiene en mano No es tan potente Como lo que nosotros Tenemos en mano Así que Venga Engendro Manaforme Lo peor que puede pasar Es que haga fantasma de aerorruina O Cazaro brutal Ahí está No es demasiado grave Porque al fin y al cabo Si matamos a este fantasma de aerorruina Recuperamos un 4-4 Primer ataque que hace Nosotros tenemos Supongo que Supongo que tenemos que jugar El dragón del puente dorado ¿Verdad? El pega de 5 Bajamos a 12 Lo digo porque El pega más que nosotros Es la Mi duda Mi duda De jugarlo y atacar Era Si atacar o no atacar Porque podríamos quedarnos bloqueando Para frenar completamente Vale La hemos liado Tenemos que robarnos una chispa Sí o sí Para Para frenar esta Todo este lío Que tenemos montado ya en mesa Tenemos que bloquear también Con el refugio anónimo Con que robemos una chispita La cosa cambiaría bastante No podemos permitirnos atacar Yo creo Bueno está Él le ataca 4-2-6-7 Ataca de 10 ¿Vale? Es que nos quedan 11 vidas Y le pone un token 1-1 con Aveline Venga No vamos a hacerlo Loco Voy a Voy a utilizar La ficha de tesoro Para jugar en la busca Tormentas Temeraria Básicamente Lo que estamos buscando Es que él no ataque A ver No sería una locura Atacar con el refugio anónimo Quizás hasta bloqueaba Podríamos Podríamos atacar con el dragón Lo digo porque también Nos conviene meter presión Voy a atacar con el dragón Con este Con el 2-3 Bloqueamos al fantasma De Rorina No puedo atacar Con el refugio anónimo A Adeline Es que no deberíamos atacar Realmente No voy a atacar No voy a atacar Es demasiado Demasiado Temerario Demasiado Si él no juega Hechizo Porque roba tierra Esto se da la vuelta Se hace de noche Y mejoramos un poquito Vale Le ha salido un bicho Pero afortunadamente Es el bicho menos peligroso De todos Y podemos seguir bloqueando Tranquilamente Me imagino que hay que Conservar el dragón Del puente dorado Y deberíamos bloquear Si atacase con Adeline Que no creo que lo vaya a hacer Ahí va Que tiene Aquelarre Pero esto Da protección contra Un color El refugio anónimo No es de ningún color Así que ahí podemos bloquear No había tenido en cuenta La Aquelarre Se me había olvidado Completamente Antimadeficio Contra rojo Y no puede ser bloqueado Porque tú la arrojas Pues acaso Pongo el texto Para que lo veáis Porque no es una carta Que muy habitualmente Utilice la habilidad De Aquelarre Al final El rival no se ha atrevido Se hace No se hace de noche Pero robamos otra tierra más Obviamente no No podemos atacar Si en el turno anterior No ataque En este menos todavía La cuestión es que ahora No jugamos hechizo Por tanto esto se da la vuelta Y se hace de noche Y es un 3-4 Un poquito más grande Ha robado tierra El rival Bien Venga En cuanto robemos Una cartita buena Una Chandra Un dragoncito Este es muy buen robo Le voy a dejar hacer al rival De hecho Tendríamos que darle A más 2 de ataque Al dragón Le vamos a dejar atacar Para hacer jugar Con fuego Sobre el fantasma De la luna Y ahí ya sí Que nos lanzamos Talía No hay problema También podemos Tirárselo a la cara Y adivinar No es tontería También podría No jugar nada Y ver si robásemos Otra cosa Nada pero vamos a hacerlo bien Vamos a matar esto Yo creo Y recuperamos un 4-4 Aprovechando todo El mana posible No sé si Pero ya un 4-4 Que recuperamos aquí El fantasma de la luna No es bueno Contra nosotros Como acabáis De comprobar Oh Este robo También es bueno Vale Le damos Más 2 Más 0 Al dragón Ya nos lanzamos Porque En un par de ataques Tenemos la victoria Tiene aquelarre Pero acá tenemos Una criatura azul Una criatura incóloga Y dos criaturas rojas O sea que no es mucho problema Y la cuestión es ¿En qué gastamos esto? A esto no le podemos Hacer objetivo Porque le detiene aquelarre ¿No? Sí Tiene aquelarre Con esto El problema es que Solo podríamos matar a Talía Es poca cosa Yo creo Podríamos tirárselo a la cara Y hacerle 3 daños Él Y ya está Creo que me conviene 6, 7 y 2, 9 Tenemos 9 de maná Nos costaría esto Es que nos cuesta uno más Por la Talía Nos cuesta 8 Ese es el problema Gastarlo por gastarlo Me da mucha rabia Y que esto se quede vivo Me da mucha, mucha, mucha rabia Me da dos manos rojos de aquí Vamos a gastarlo Esta es la única Es que tiene criaturas De fuerzas distintas Igualmente Voy a matarle a Talía Puede ocurrir Que lleve maza de las aeroruinas Nuestro rival Puede llevar maza de las aeroruinas Y una maza de las aeroruinas Sobre Adeline Sería letal en dos ataques Y además tendría a volar Nos ganaría Vale Un bichín Un bichín que cuando ataca Pone token Pero Como vamos a ganar con la voladora Él no puede atacar Yo creo No, no tiene ataque Bueno Esta partida Que tensa se ha puesto La tierra ¿Qué está pasando con las tierras? Bueno Pegamos de seis este turno Y el siguiente turno Ya sí que somos letales Nos quedan once de vida Ya digo Una maza de las aeroruinas Y nos gana Sería muy raro Que ocurriese justo Eso que estoy diciendo Esperemos que no Criaturas voladoras Si no No debería llevar ninguna No suelen llevar Criaturas voladoras Per se Los mazos monoblancos Alguna voladora Si llevan Como podéis ver Afortunadamente No puede atacar Quizás lo único Que le queda Es atacar Al rival Quizás debería atacar No, pero es que atacaría Para hacer dos daños Poner un tokencito aquí Otro tokencito aquí Pero entonces Sí que pierde la vuelta Porque tendríamos Nuestros bichos Iban a sobrevivir Y sí que lo mataríamos Lo único Que le queda Es eso Pues aguantar un turnito más Nosotros en cuanto Robemos cualquier cosa Ganamos la partida Y por fin Lo hemos robado Vale Juega una tierra Que entra girada Lo podría haber hecho después ¿No? Le hacemos cuatro dañitos Ahí a Larra y Dane Eligiendo nuestro dragón Del puente dorado Y es win Condición Pam Como decía nuestro querido amigo Mufa Que estoy deseando Verlo de vuelta otra vez A Magic Bueno pues ya veis El mazo lo que hace Ganas a mazos tier 1 Hemos ganado a la Monoblanca agro Hemos ganado a la Icepturnus Es cierto que Se queda atascada Pero nosotros también O sea es decir Y ganamos igualmente ¿No? Y bueno O sea el mazo va súper bien Es una creación Mira el diamante 2.7 Es creación mía ¿Vale? O sea es decir No vais a encontrar Bueno a lo mejor Si que encontréis Algún listado de monorroja Por ahí Pero no va a ser como el mío Eso os lo seguro Es cosecha propia Yo lo he creado Yo lo he creado para mi Gusto desde cero O sea con las cartas Que me gustaban Y ya veis lo que es capaz de hacer Pues que a la mayoría De mazos del formato Les planta cara O incluso les gana fácilmente La monoblanca Es nuestro mejor pairing Por cierto Que lo sepáis Que tienes tantas chispas Y luego criaturas De gran tamaño Vas ganando fácilmente Contra el mono verde Sufre un poco más Y luego contra los mazos De control va relativamente bien Así que nada Un mazo súper guapo Me encanta Muy divertido Diferente Original Es un mazo Ya digo Sí que es cierto Que es fácil Pero no es brainless No es mongorred total O sea es bueno Pues desarrolla más una partida Y juega con cartas Un poquito más grandes Está más chulo Yo creo que las mongorred El año pasado De anax de tercero Filoascua Te pego de 20 En el cuarto turno No es anax filoascua Que era en plan Eso sí que era Brainless mongorred Este al menos Dices Desarrollas un poco más la partida Tienes cartas que roban Cartas que hacen Que hay que pensar alguna vez Incluso alguna jugada O sea No es tan injusto Como lo de las Filoascua Y los anax Y los tororan Y toda esa movida Que había el año pasado Así que un mazo Súper recomendado Y bueno Tengo otra versión Monorred Burn De chispas Que ya os la traeré también También la traje hace cosa De un mes Pero ahora ya La versión mejorada La versión utilizada Y luego tengo una versión Monorroja Big red De chandras Para histórico Que también la tengo que traer Un día de estos Que me están encantando Así que nada más Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.